imágenes exclusivas bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras así se vive y así está la situación en manaos brasil la situación crítica 300 muertos prácticamente al día no hay oxígeno para nada y esta situación ya la hemos visto la hemos visto en otros países la hemos visto en ecuador la hemos visto en perú la hemos visto en chile en otros países hermanos así están llevando porque los minutos los segundos cuentan para salvar vidas allí en manado ustedes saben cuántos países están ayudando ahora a brasil 0 el único país hasta ahora el único que se ha mostrado solidario pese a nuestras necesidades pese al bloqueo pese a todas las acciones del gobierno brasileño en el pasado y en el presente contra nuestro país que se han unido para tumbar a un gobierno el único país que ha dicho presente somos nosotros ahí está saliendo la carga de 100 mil litros de oxígeno está saliendo desde sidor ya estos camiones están cruzando ya cruzaron la línea fronteriza desde el momento en el cual están saliendo hasta manaos manaos capital del estado amazonas en brasil 100 mil litros son aproximadamente creo que 6 o 7 camiones y estos tanques van a llenar una cantidad de bombonas que son necesarias para los hospitales públicos porque allá en brasil el oxígeno lo tienen los privados el oxígeno se está atasando una bombona se está atasando en mínimo 100 dólares que dura seis horas aproximadamente de la solidaridad y aquí está el mensaje del presidente de venezuela vamos a escucharlo estamos enviando este apoyo humanitario necesario si algo debe privar en el sentimiento de nosotros los cristianos en este momento es la solidaridad la solidaridad en cristo con cristo y por cristo la solidaridad entre los pueblos hermanos venezuela ha extendido su mano solidaria al pueblo de amazonas porque son nuestros pueblos hermanos del brasil y precisamente aspiramos con la celeridad que se ha tomado este tema que llegue pronto este oxígeno para el pueblo de brasil y debe saber el pueblo de brasil que en la medida de nuestras posibilidades y más allá estamos dispuestos a apoyar al brasil el brasil hermano y digo más estas cargas van a llegar el día de hoy el día de mañana en la madrugada a las 4 de la madrugada deben estar llegando a maná un largo trayecto no es fácil la situación aquí vemos imágenes de cómo se están apilando para llenar y como la gente está pidiendo brasil manado sobre todo está está necesitada de la ayuda solidaria del mundo pero no ese mundo rapiña de los países poderosos porque los países poderosos para que ustedes vean cómo son como cómo le inyectan a la gente el individualismo y cómo le inyectan a la gente el egoísmo y no compartir absolutamente nada sino lo material acumular lo material y dejar de lado la parte humana mire los países poderosos ricos unión europea canadá eeuu japón entre ellos se repartieron todas las dosis en un 90 por ciento de la vacuna gringa de la vacuna de la vacuna que ustedes conocen con el nombre de pfizer solamente dejar una migaja al 10 por ciento para el resto del mundo y ya si no fuese por la otra vacuna la de la de rusia y la de otros países que se están todavía en plena etapa de desarrollo bueno imagínense hay solidaridad hay solidaridad más allá de las ideologías más allá del pensamiento más allá de las divisiones miren el grupo de lima ustedes creen que alguien del grupo de lima la cual brasil es el número uno todos esos países del grupo de lima 15 16 países del grupo de lima que se unieron que somos latinos se unieron contra contra venezuela para derrocar a un gobierno porque era bueno porque ellos quieren mantener su estatus y no querían dejar que el país poderoso se pusiera bravo lo pusiera en la lista negra a ellos así es vendieron su alma al diablo y nos se llevaron por delante al pueblo venezolano que con todo su dolor que con todas las dificultades ha podido ha podido no solamente ir poco a poco todavía queda un largo camino por superar el bloqueo todavía esto está comenzando pero ahí estamos pues siendo solidario con brasil y yo creo que al gobierno venezolano hay que hacerle un gesto de positivo en esto positivo al enviar más allá de las diferencias ideológicas se trata de la vida humana y cuando se trata de la vida humana aquí no después de haber ni chavistas ni anti chavistas ni ni de derecha ni de centro izquierda ni 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 trumpista ni bolsonarista nada la vida humana es lo máximo lo máximo y para ello nosotros desde venezuela por lo menos como ciudadanos nos sentimos orgullosos del gesto que está haciendo el gobierno de venezuela en ayudar a brasil más allá repetimos de la ideología y más allá lo mal que se ha aportado el gobierno de brasil con nosotros y sobre todo todos estos gobiernos américa latina que se han nucleado para tumbar a un gobierno y causar dolor y miseria al pueblo venezolano dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus consideraciones muchas gracias será hasta la próxima